Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Lorenzo Méndez reacciona a los rumores de su supuesta crisis matrimonial con Chiquis Rivera. El ex vocalista de la original banda El Limón pidió a sus seguidores que oraran por él y por su matrimonio. En medio de los rumores de una supuesta crisis matrimonial entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, el ex vocalista de la original banda El Limón, utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema, pero sobre todo para exigir respeto a su vida privada. Fue a través de sus historias de Instagram que el músico lamentó tener que hablar de la situación personal por la que atraviesa, la cual dijo, solo le incumbe a su esposa y a él. Sin embargo, puntualizó que ante los constantes rumores y acoso de la prensa, había tenido que emitir su postura. Quiero hablar con ustedes sobre algo que no siento que debería dar una explicación, ni debería platicar de, ni comentar de lo que se llama mi vida personal y mi matrimonio, pero estoy viendo ciertas cosas, ciertas personas, páginas o medios que están comentando cosas que no son ciertas. Primero que nada, si no saben la verdad de las cosas, mejor no comenten, expresó el cantante. Pese a que el cantante no abundó en el tema, sí hizo un llamado a sus seguidores para orar por su matrimonio. Además, hizo hincapié en que las cosas que se dicen no son ciertas, por lo que una vez más exigió respeto. Mejor les pido sus oraciones para cada uno de nosotros hacia nuestro matrimonio. Se los agradecería, pero si no saben la verdad, que simple y sencillamente, no más mi esposa y yo sabemos, por favor respeten. Les pido simplemente respeto hacia cada uno de nosotros y especialmente, pues sí, respeto. Gracias por todo su cariño, gracias por apoyarnos y solo eso, sentenció el cantante. Cabe mencionar que los rumores de una supuesta crisis matrimonial aparecieron el pasado 26 de mayo, luego de que el programa Suelta la Sopa difundió imágenes en las que se ve a Lorenzo Méndez tratando de ingresar a la casa que comparte con Chiquis Rivera en Los Ángeles. Sin embargo, al no tener respuesta, decide saltar la barda, mientras que minutos después se le ve abandonar el inmueble con una mochila y tomar un taxi. Todo esto sucedió el 23 de mayo. La difusión de estas imágenes coincidieron con el lanzamiento del nuevo disco de Chiquis Rivera, quien en cada una de las entrevistas que dio junto a Becky G, tuvo que hablar sobre el tema. Incluso una de ellas destapó que ambos se están dando un espacio y que están tomando terapia de pareja. Previo a esto, Chiquis Rivera aseguró que en cuanto estuviera lista para hablar, lo haría, pues siempre se ha caracterizado por ser una mujer transparente. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like, compartiendo y hasta la próxima. Chau! 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 Chau!